A propósito, en su edición de hoy, el diario El Espectador publica declaraciones de un paramilitar conocido con el alias D. Gonzalo, que habla de relaciones de empresarios con los grupos de autodefensa. Liana Salinas. Néstor, el paramilitar menciona a varios empresarios y a políticos, entre ellos el senador Lido García Turbay, quien se posesionó esta semana en reemplazo de Piedad Córdoba. Un paramilitar, a quien El Espectador entrevistó en la clandestinidad, asegura que el congresista que ocupa ahora la curul de Piedad Córdoba, tuvo la colaboración política del Bloque Norte de las Autodefensas, pero no fue el único. Lidio García, Mario Barón, Rosa Estela Ibáñez, Alfredo Noya, Robin Otero, Mauricio Pimiento, Jorge Anaya y Carlos Gutiérrez, con todos hablamos, pero no todos se unieron a nuestros objetivos, aseguró Carlos Mario García, alias Gonzalo, el paramilitar del Bloque Norte, que está prófugo de las autoridades. Muchos fueron a escucharnos o correspondieron nuestras invitaciones para dialogar, pero no se sumaron a la causa. En cambio, otros, como los del Atlántico, fueron a buscarnos, no hubo necesidad de pasarles invitación. También dijo que más de 10 veces se reunió con los congresistas en residencias Tequendama y en el Hotel Radisson. La lista de políticos a los que él mismo asegura haber contactado es extensa. Zulema Hattin, Julio Mansur, Javier Cáceres, Armando Benedetti y Dilan Francisca Toro, Vicente Blell, Álvaro García, Eric Morris, Eleonora Pineda, Miguel de la Espriella, Luis Eduardo Vives, Trino Luna, entre otros. Pero eso sí, escriban de primero a Jorge Bisbal y también a Jorge Caballero, Alfredo Arraúd y Jorge Gerlein. Se lo resumo en una frase. No son todos los que están, ni están todos los que son. Según Gonzalo, mientras unos no aceptaron propuestas, otros sí buscaron a los paramilitares. Y por eso se dio a conocer otro listado de congresistas que habrían tenido nexos con Jorge 40. Sobre el paramilitarismo, según Gonzalo, falta abrir un nuevo capítulo que él mismo denominó como la paraeconomía, donde mencionó a algunos empresarios que, de acuerdo con su versión, tuvieron relaciones con los paramilitares. Manuel Otero, José Pérez Orozco, Tarcicio Gómez, Juan Pablo González, Javier Haddad, William Vélez, Pedro Alí, Álvaro y Miguel Cotes. Alias Gonzalo, quien está buscando la manera de declarar ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, también relató cómo los paramilitares tuvieron participación en la contratación pública.